En este video te vamos a enseñar cómo puedes editar el embudo que acabas de crear. Dirígete a la sección de embudos, listar, selecciona el embudo que has creado y da clic en el icono editar. Te llevará al editor de embudos que está basado en un constructor de sitios llamado Elementor. Podrás desplazarte por todo tu embudo para realizar los cambios o ajustes que creas necesarios.